El Senado ha aprobado leyes que protegen a las madres y a sus hijos, principalmente durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé. Entre estas hay dos normas, mujeres gestantes y la que amplió la licencia de maternidad. Bajo la presidencia de Mauricio Liscano son varias las leyes que se han promulgado con el Congreso para favorecer a las mujeres gestantes y el bienestar de sus hijos. Una de ellas fue la ampliación de la licencia de maternidad, lo que les permite estar más tiempo dedicadas al cuidado de su bebé. Esas mamitas que tienen su bebé ya no van a tener solo 14 semanas, sino van a tener 18 semanas. Va a ser un contacto muy especial con su bebé, va a ser esa afinidad. Yo creo que necesitan ese tiempo, es tiempo de calidad, es tiempo de compenetrarse mamá e hijo. Alimentar o amamantar a sus bebés en público fue un tema de discusión nacional e internacional. Para garantizar la tranquilidad de las mujeres en este periodo de lactancia, el Congreso aprobó la creación de las salas especiales para este fin. Para que superemos ese 1.8 meses frente a muchísimos países subdesarrollados que realmente promueven muchísimo más la lactancia. El mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son tres meses. Ahora los senadores discuten un proyecto de ley que busca garantizar a través del POS tratamientos de fertilización a las parejas con problemas para tener hijos. Con el fin de que se puedan establecer cuáles son los parámetros para que las mujeres y los hombres también, porque esto es un tema tanto de hombres como mujeres, puedan acceder a esos tratamientos para poder concebir sus hijos. De esta manera el Congreso busca mejorar el bienestar de la mujer en su estado de embarazo y su familia y garantizar la seguridad y tranquilidad de sus hijos en los primeros meses de vida.